Vamos a hablar, vamos a tratar de tener una claridad que no tenemos sobre lo que está pasando en el nuevo ciclo de conversaciones en La Habana. La vamos a tratar de tener con un amigo del Primer Café, un invitado recurrente, profesor, analista, columnista, ahora compañero nuestro en el Canal Capital, Alejo Vargas, buenos días. Buenos días, Antonio, buenos días, Ana María, y muy buenos días a todos los televidentes de Canal Capital. Bueno, Alejo, profesor, mire, la cosa es casi como tan sencilla en términos de este nuevo ciclo 45 en La Habana, que uno se pregunta, después de las declaraciones ayer, tanto de la calle como de Iván Márquez, y de las contradicciones que hay ahí, todo bien, pero no tanto, pero ¿y entonces qué? Si me entiendes, es casi como tratar de desbrozar en un momento en que los diálogos avanzan, pero al mismo tiempo no avanzan, todo parece muy bien, declaraciones positivas, gestos de paz de lado y lado, una tregua prácticamente consolidada, por lo menos en cuanto que desescalamiento y tregua unilateral, pero al mismo tiempo no se ve como un paso hacia el final, ya no se sabe la fecha, el cronograma, en fin, profesor, usted que conoce la situación. Pues, a ver, yo sí creo, Antonio, que estamos en un momento de, un poquito de empantanamiento, ya lo llamaría, las conversaciones. Eso no quiere decir de ninguna manera que haya crisis, por eso no uso la palabra crisis, ¿no? Pero las cosas están un poco empantanadas por varios hechos. Sin duda, todo lo que las dos delegaciones señalaron ayer en cabeza de Humberto de la Calle e Iván Márquez, muestran los avances importantes, pero también los desafíos de lo que queda. Y me parece que lo que pasó con el acuerdo de justicia especial para la paz, que fue el del famoso show habanero, con presencia del presidente, de Timoleón Jiménez, del presidente Castro, ahí creo que el tema empezó a enredarse porque pareciera que se apresuraron las dos delegaciones. Se apresuraron en el sentido en que no revisaron muy bien de qué se trataba este documento, especialmente porque allí hubo una especie de paralelismo. Por un lado, la comisión de juristas, que evidentemente eran representantes del gobierno y de las FARC, habían logrado un acuerdo a todas luces muy importantes, pero la mesa principal no le había dado la lectura detallada al tema. Y ahí es donde aparecen los famosos comentarios, los famosos en desarrollo que dicen que el doctor de la calle le colocó al documento, que en esencia implicaba algunos puntos sensibles a definir. Pareciera que el tema de la expresión restricción efectiva de la libertad, que todo indica que se introdujo en el comunicado, pero no está en el documento como tal, en el documento lo que habla es de restricción de la libertad. Ese adjetivo de efectiva se introdujo en el comunicado. Pero efectiva puede ser tanto una cosa como otra. Exactamente. Castellanamente no quiere decir nada. Pero ahí es donde está, pueden ser cosas bastante simples, pero pueden ser también enredos. El otro tema que a juicio de algunos, pero todo esto es corredo de las brujas, por supuesto, es que no estaba suficiente en claro el tema de extradición. Que ahora sí. Que se espera que quede, por lo menos lo que dijo el presidente. Santos Dilar, no, no, ninguno será extraditado. Claro, aunque mire la expresión, yo no voy a extraditar. Pero no es que yo, es que el Estado se comprometa a no extraditar ni él ni el que sigue. Que esa es una diferencia que no es sutil, ¿cierto? Porque Santos termina el 18 y punto, y ya viene otro, cualquiera que sea. Ana María. Y tercero, parece que también, pues es evidente, no habían definido el tema de cómo se van a nombrar los miembros de estas tribunales. Y pues me parece a mí, esa sí es una opinión personal, creo que el hecho de que las partes fueran a nombrarlo por mitad, eso no tendría mucha presentación. Creo que en términos de legitimidad lo deseable es un mecanismo, como definieron para la Comisión de la Verdad, un mecanismo aparte, podrían ser, por ejemplo, un grupo de facultades de derecho, por decir algo, que a través de un concurso público, qué sé yo, algo que le dé suficiente legitimidad y no esa idea de que se pudieran estar nombrando directamente los jueces, porque eso en términos del sistema no tiene presentación. Y recordemos que es todo un sistema que incluso tiene cierre, cierre en términos jurídicos de los temas. Entonces, es una cosa que debe estar. Entonces, evidentemente, esos temas estaban ahí, todavía no estaban suficientemente claros, consensuados. Eso hizo que, evidentemente, el gobierno dijera, no, todavía no es que estemos totalmente de acuerdo. Y eso implicó volver a llamar a esta comisión que ya se suponía había hecho su tarea y están en esa gestión. Y eso que lleva... En un momento dado, perdón, Alejo. Sí. Ah, bueno, no estamos tan avanzados, entonces no avancemos tanto. Exactamente. Es una cosa como de una respuesta casi que visceral. Exactamente, no. Y entonces, la fecha famosa del 23 de marzo se fija entre el presidente Íntimo León Jiménez sobre el supuesto, por lo menos en las FARC, de que ya el acuerdo de justicia estaba aprobado. Ya. Y entonces, hoy día, lo que las FARC ha venido planteando, con ciertos argumentos válidos, de que no empieza todavía a correr esos seis meses porque no está acordado ese tema. Claro. Ahora, en ese sentido, yo quisiera recordar algo que la semana pasada nos señaló Vicen Fisas en un pequeño documento que puso a circular en redes que Fisas es sin duda una autoridad en estos temas. Y él decía lo siguiente, yo sugeriría que los colombianos tomen la fecha del 23 de marzo de una manera metafórica. Es decir, no pueden apegarse, dijo, con que estemos al fin del 2016 firmando el acuerdo, eso estaría muy bien. ¿En tregua? Sí, eso puede ser. ¿Conceso bilateral? Pero digo, es un poco la idea de decir no. Pero el gobierno dice que no. Exactamente. Pero por eso digo y por eso menciono lo señalado por Fisas, que es un externo al país que hace, diciendo, tomen eso de esa manera. Y yo creo que evidentemente eso va a ser en cierta medida hacia donde vamos. Ana María, métale otro candelazo a esto. A ver. Sí, es que estando tan cerca, aunque a veces pareciera tan lejos, de marzo a diciembre de cualquier forma. Como la película de Bill Benders. Sí, tal cosa. Es, por ejemplo, el tema de la refrendación, otra de las razones de empantanamiento, plebiscito contra Comisión Constitucional. Sí, pero mire, si usted se acuerda, Antonio, no tiene por qué acordarse porque viene mucha gente por acá. Yo vine aquí recién que se hizo lo de lavar y yo usé una palabra para decir, porque lo he escrito también, que me había parecido demasiado audaz esa decisión de acordar seis meses. Sí, me acuerdo. Porque, evidentemente, lo que está pendiente en la mesa es todavía muy gordo. Sí. Es muy gordo. El punto tres, determinación del conflicto, si bien han avanzado, como lo han reconocido las dos con la subcomisión militar, han avanzado, ahí hay una serie de temas pendientes que los medios a veces pasan de una, la lucha contra el paramilitarismo, garantías de seguridad, la reincorporación en lo económico, lo político y lo social de los miembros de las FARC de acuerdo a sus intereses. Eso es textual lo que le estoy diciendo. Y un rollo incomprensible e insoluble, por lo pronto, en cuanto a participación política de las FARC, porque los tiempos y los cronogramas son tan absolutamente contradictorios que no sabemos. Y luego, lo que menciona Ana María, que es el punto sexto, que es implementación de acuerdos, verificación y refrendación. Entonces, obviamente, lo que está pendiente, en teoría, podrían llegar a esa fecha, pero tendrían que trabajar casi ininterrumpidamente, no pasársela aquí en Colombia, ¿no? Deberían estar allá todo el tiempo, todo el tiempo trabajando, si es que quieren cumplir esa fecha. Y podrían, Ana María, de alguna manera, afinar las estrategias sin dejar de camellar, ¿no? Cada uno de su lado. Bueno, sí, Ana. Usted que ha seguido tan de cerca el proceso, Alejo, si bien las FARC desde el principio dijo Asamblea Constituyente y se ha mantenido en esa idea, ¿usted cree que es posible que replanteen en algún momento esa posición y acepten lo que ya va tan avanzado, que es el posible plebiscito? Voy a agregarle un veneno. ¿Y que dejen solas las FARC al Centro Democrático con ese tema? Eso. A ver, yo no estoy seguro, pero tampoco lo descarto. A ver, no estoy seguro porque, como bien lo dices, esa ha sido una insistencia. Ahora, yo, sin embargo, también desde siempre he tenido muchas dudas sobre la Constituyente como un mecanismo de refrendación. Sí, son cosas distintas. Yo estoy de acuerdo en la necesidad de una Constituyente, pero independiente de La Habana, necesitamos una Constituyente, ¿por qué? Perdón, Alejo, como la de Luis Fernando Velasco que dijo el otro día, Constituyente, ¿terminaremos en eso? ¿No sabemos cuándo? ¿O es decir, un poco posterior? Yo lo que creo es que la Constitución del 91 ha mostrado que tiene demasiadas falencias, los propios constituyentes lo han reconocido, y que ameritan unas reformas muy de fondo. Todo el tema justicia, por ejemplo, ese es un tema que está por meterle el diente. Falta ver qué dice la Corte Constitucional de la llamada Reforma de Equilibrio de Poderes, todavía no sabemos. Entonces, digamos, eso es independiente. Pero, para decir, la FARC ha insistido en eso, sin embargo, yo no estaría tan amarrado de que en un momento dado no se pueda lograr un acuerdo alrededor de otra fórmula, no sé si sea el plebiscito, porque el plebiscito, recordemos y digámosle a los televidentes, ayuda es a legitimar los acuerdos. ¿Y salió? Y no más. Pero no resuelve el tema constitucional y legal. Eso es otra cosa. Porque, y es lo que han recomendado algunos especialistas, se trata de que se firme un acuerdo especial que entre a ser parte del bloque de constitucionalidad. Pero eso no lo resuelve un plebiscito. Un plebiscito como lo fue el de 57, que como decían en su época, nuestras abuelas, uno podía ir a votar hasta con el recibo de la lavandería, porque era para legitimar ya una decisión política que habían tomado y era eso. Que era el Frente Nacional. Exactamente. Alejo, pero en ese sentido, uno entendería que en el tema del plebiscito, Anita, las FARC, lo pone la constituyente, de alguna manera, creo yo, no sé usted qué dirá, descartan la parte referendo punto a punto, 1, 2, 3, 4, que quisiera implementar el Centro Democrático para festinar el proceso de paz, es decir, para enredarlo todavía más. Y está ese tema, ¿no es cierto? ¿Qué piensa usted? Si las FARC no se le miden al referendo tampoco, sino a la constituyente. Pero ellos, hay otro tema que también causa contradicciones en la mesa, es que las FARC dijeron, no, es que nos cogieron con los pantalones abajo en el Congreso, como tienen las mayorías, de forma unilateral, aprobaron lo del plebiscito. Entonces, dos cosas, la unilateralidad que señalan las FARC, y por el otro lado, ese tema de referendo... No, yo creo que el referendo definitivamente está descartado, pues porque ese tipo de acuerdo no es que yo apruebo esto, pero no aquello, no, eso es el paquete, se aprueba todo o no se aprueba. Como el amor, te acepto con tus defectos y con tus virtudes. Exactamente, eso dicen los especialistas en ese tema. Entonces, pero por ejemplo, especulando aquí, sin que nos oyan, sino apenas Latinoamérica, uno podría... No, tranquilo que esto no lo ve nadie. No, pero en Suiza también tenemos y en Canadá un par de... Bueno, uno podría pensar que el plebiscito juegue un papel de legitimación política. Sí, que es su función. Pero la incorporación constitucional se haga vía Congreso. Sí. Y ahí, entonces, entra a jugar lo que ha pedido las FARC y que respalda la Alianza Verde en buena hora de una serie de congresistas, y ese podría ser parte del acuerdo, que las FARC acepten eso, que se definan, y entonces ya ellos van a estar también en ese Congreso defendiendo la tesis, pero además el gobierno se supone que tiene mayorías y con eso podría... Y en teoría, el Congreso también es un mecanismo constitucional para legitimar a las FARC. Bueno, las FARC en un Congreso donde tendrían que ser elegidos, y eso ya nos refiere al tema de participación, o señalados a dedo, como se ha dicho. No, ellos pidieron claramente... Estar ahí. ...designación. A dedo. A dedo, sí, ellos lo pidieron, y recuerde que Antonio Sanguino, como copresidente de Alianza Verde, le puso ya un número. Cuarenta, Kiko, sí. Cuarenta. Bueno, cuarenta, sí. Quince, veinticinco, más dos diputados de dos... No me parece descabellado, es una... Profesor Alejo, le propongo, Anita, que volvamos al principio de nuestra conversación, que era el empantanamiento, ese, como la película de Ben Benders, tan lejos y tan cerca, vamos a ponerle ese título, el proceso de paz tan lejos y tan cerca. El empantanamiento, uno hubiera entendido que el punto antagónico más fuerte de las FARC es el de no me traten de manera unilateral los temas que se han hecho bilateralmente en La Habana, pero entiendo yo, después de hablar con usted, que más bien eso es como un saludito a la bandera y que el fondo es justicia transicional todavía, o simple visito y... No, yo creo que el tema justicia, que, ojo, Antonio, ayer teníamos una discusión justamente en la facultad, porque en términos estrictos el modelo no es justicia transicional. Restaurativa. Es una justicia especial para la paz, como se llama, que eso va a ser un debate interesante de los constitucionalistas, porque fue justicia transicional lo que le aplicaron a los paras en un proceso de sometimiento a la justicia, pero aquí se plantea un diseño de un tipo de justicia en el cual ni siquiera la Corte Constitucional puede meter la mano. Y que ni siquiera solamente para las FARC, sino para... Para los temas del conflicto, exactamente. Pero entonces, digamos, ese sigue siendo para mí el tema central a resolver. Los otros no es que sean importantes, pero mientras ese no se cierre, y eso es lo que me parece que tiene las cosas ahí un poco atascadas, las tiene atascadas, porque hasta que no haya la luz verde de decir, esta es. Y además, que el gobierno se dé la pela de poner los 75 puntos que componen el acuerdo al debate público. Claro. Ahora, yo todavía... Que ya están revelados prácticamente. Yo todavía sigo sin entender por qué no aprendemos del pasado. Esta era la hora en que las FARC ya debería tener un equipo político aquí, autorizado por el gobierno, defendiendo también eso. Pero al gobierno le da miedo que se le venga encima a Uribe. Por eso, pero eso es entonces, y no quedó claro en las elecciones que la mayoría no están con Uribe. ¿Cuál es el temor? Es una minoría, respetable, pero es una minoría. Pero digo, ese es el tipo, porque es que ese es un acuerdo entre dos, no es un acuerdo de yo con yo. Entonces, son los dos los que tienen que defenderlo y poner la cara y decir por qué eso es lo que conviene. Creo yo. Pero, Alejo, uno podría pensar por las elecciones de Santos II, que esas mayorías son mayorías bien estrechas. ¿Usted cree que esa mayoría se ha consolidado? Es decir, si nos sometemos los colombianos a un proceso de elección de parlamentarios, por ejemplo, que pretendan reformar la Constitución, porque a mí, muy personal modo de ver, creo que es más fácil que pase eso que los 40 nombrados a dedo. ¿Usted cree que se consolidan esas mayorías y efectivamente se logra una participación de las FARC en un escenario legislativo? Sí, yo en general creo, y así le discuto con mis estudiantes, que eso que llaman la opinión pública, yo creo que es una opinión bastante, digamos, maleable. Sí, definitivamente. Desafortunadamente porque no es una opinión racional basada en argumentaciones, sino que está muy impulsada por sentimientos, que es lo que manejan los medios. Y ganó el Junior. Y entonces, así como hoy Junior es tu papá, sin pedo. Anita, tienes una pregunta. Pues no, un comentario. Si no llegamos al Mundial, entonces no está el proceso. Yo creo que si ya está la realidad de que se firman los acuerdos, que eso es muy importante, que a veces probablemente muchos colombianos no han entendido. Cuando las FARC están diciendo que nos asignen curules, más allá de lo discutible que sea eso, lo que está diciendo, sin decirlo, es nosotros ya nos vemos en la política. Eso desde el punto de vista de un proceso de negociación es extraordinario, porque es decir, ya el tema de las armas ya no es el tema, ya nos estamos viendo allá y lo que estamos viendo es garantías para hacer política. Sí, pero sigue siendo de alguna manera, no digamos que teórico, pero hipotético. Pero mire, Alejo, para terminar nuestra conversa, estamos necesariamente sobre el tema de la participación, pero allá hay unos tiempos y unas líneas de tiempo que son confusísimas. Nos han dicho a la opinión que en un momento dado se podría pasar por la eventual pena y condena y ejecución de esa pena para las FARC en las condiciones que sean, pero que mientras tanto, y esto puede pasar cinco años, no hay participación de quienes deben participar, es decir, de los responsables inclusive de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿cómo entiende uno esa participación en términos, ya no del cronograma del proceso de paz, sino en términos del cronograma del posconflicto, por llamarlo de alguna manera? Es que justamente por eso es que señalo que es muy importante que el país conozca esos 75 puntos del acuerdo, porque en esos 75 puntos lo primero que seguramente se va a dar es que la gran mayoría de miembros de las FARC van a pasar por la vía de una amnistía, que son todos aquellos que no necesariamente están en cargo de responsabilidad y que deben, entonces ahí ya va a estar habilitado una gran mayoría, pero además incluso también de muchos mandos medios superiores, también que no hay fácilmente puede resolver, entonces van a quedar otros que van a irse tramitando, pero eso es lo que hay que verlo leyendo en detalle el acuerdo de justicia especial para la paz, que es el que nos da luces sobre el tema, pero es claro que es porque el punto 3, y muy bueno que haya dicho eso usted Antonio, el punto 3 empieza para decir, estos son temas que se deben tratar de manera integral y simultánea, integral y simultánea, sin cabeza, eso quiere decir que no es que primero vamos a desmovilizar y después vamos, no, es que todo tiene que ir al tiempo, el paquete. ¿Eso es lo que no acepta los sectores de la derecha pura y dura? Ese es parte, pero eso fue lo que se firmó, eso fue lo que se firmó. ¿Usted considera derrotados, volviendo al tema de Ana María, es decir, el millón cuatrocientos mil votos del uribismo es una muestra real y científica o es un momento simplemente? No, yo creo que mire, ¿qué pasó en las parlamentarias? ¿Qué fue el uribismo? Como 20%, 20 senadores, eso fueron, y en cámara mucho menos, pero digo, eso es para decir, yo insisto, eso es una minoría importante, respetable, pero es una minoría, es una minoría. Ahora, yo en eso señalo, ya los amigos de la terminación del conflicto ganamos una primera vez que fue la reelección de Santos y yo estoy seguro que vamos a poder ganar de nuevo, es más, esa pelea de los cuatro millones, el pleicito va a tener mucho más, tendría mucho más aprobación que esos cuatro o cinco millones con seguridad, pero digo, no es, por eso digo, para mí el tema no es ese, el tema es lo que tú planteabas, es que eso, cualquiera que sea, tiene que ser producto de un acuerdo entre las dos delegaciones, porque así fue como acordaron hacerlo. Bilateral, desde luego. Bueno, profesor Alejo, gracias. Me voy a la Asamblea por la Paz, hoy estamos en nuestro último día en el Hotel Tequendama discutiendo, 1200 personas, esperamos en la tarde tener ya conclusiones sobre política minero-energética, sobre desarrollo regional y paz, sobre tierra, no, no, son tres ejes, son política minero-energética, desarrollo regional y paz y cultura de paz y posacuerdo. Bueno, magnífico. El profesor Alejo, gracias.